Empezaron la semana pasada, hoy se renuevan en otra estación, estamos en la Mitre de Retiro y mañana ya va a haber nuevos testeos en la estación de 11. Empieza a agilizarse esta idea de medir un poco el virus, hacer este testeo masivo, voluntario y anónimo. Son las características de lo que empezó a ser en las distintas estaciones que concentran mucha circulación de gente el Ministerio de Salud. Contábamos los detalles la semana pasada, pero conviene repetirlos, lo explicaba más temprano la subdirectora de medicamentos del Ministerio de Salud, estos testeos rápidos para medir cuál es la circulación viral, por dónde anda el virus, aunque hay que decir que nos sorprendió a todos el resultado de la semana pasada, luego de hacer 400 test, que dieron todos negativo. ¿Qué significa esto? Hoy nos explicaba que la medición es de 20 días para atrás. Entonces, imaginate ya, hace una semana y encima 20 días atrás, por eso el resultado era negativo. ¿Qué puede pasar hoy? Bueno, habrá que esperar a que se terminen de realizar todos los test, más o menos lleva a razón de 60 por hora. Ahora, algunas cuestiones que te quiero mostrar en cuanto a la dinámica mejorada respecto de la semana pasada, porque fíjate que ahí tenés una especie de telón negro, una mampara negra, detrás de eso están los boxes. Hay tres para hacer testeos, otros tres donde espera la gente, hay previa información. Es todo un circuito que va haciendo la gente que ya llegó tempranito para esperar su turno. Primero se anotaron, luego directamente van y se colocan en la fila, es una fila larga, que como la organizaron hoy a lo largo de esa formación que está parada en uno de los andenes, se hace la fila. Entonces tenés un lugar que está abierto, aireado, con la distancia social, y en un lugar donde además no entorpece para nada la circulación de la poca gente, que por otra parte hay que decir, hay en la estación. Bueno, arrancó a las 9 de la mañana, te decía, a razón de 60 por hora, y son 400 los test que van a hacer hoy acá. ¿Cuál será el resultado? Seguramente lo informa el Ministerio de Salud sobre el final del día. Las pruebas decíamos que son voluntarias y se le informa a cada persona, una vez que se le hace el pinchacito, que es una punción en la yema del dedo, una gotita, se analiza, se espera 15 minutos, y entonces tienen el resultado. Si el resultado es positivo, ¿qué significa? Que esa persona generó en esos días previos anticuerpos. Este es el punto. Entonces, lo que está detectando es la presencia de anticuerpos que circularon por la sangre días anteriores. Por eso, toda esta situación que sí va generando un mapa, que nos permite saber cómo está la circulación del virus, pero con cierto delay, con cierto retraso, que de todos modos sirve a los fines epidemiológicos, para además una porción de gente que es la que viene del conurbano bonaerense y llega a la capital. Estamos hablando ya de una etapa de circulación en las grandes ciudades, y eso es justamente lo que se quiere testear. Esta gente que es asintomática, que pasa por los controles, sin fiebre, y que eventualmente en esa dinámica diaria, hace algunas semanas, ha tenido el virus, generó los anticuerpos, y eso es lo que puede mostrar este testeo. Gracias, Vale. Te quiero mostrar también. Bueno, acá hay un montón de gente. Ya se lo hizo también una porción de grupo de policías. Ah, mirá que bien. Un grupo de 50 policías, a quienes por otra parte, a un costado, también los testearon. Así que, ahí de a poco. Y ahora, yo me anoté la lista, así que en un ratito me toca a mí, después te cuento. Vamos. Y ahora, yo me anoté la lista.